La clase media Es un gran obstáculo Para la calidad Del plan territorial El nuevo liberal Quiere ver suplantar La industria media Por la internacional La educación no es Un público de vez En la alta sociedad Se puede educar La meta es mantener Firme seguridad No se puede pensar A dónde hay que llegar Fuera clase media Estorbos de parodia Fuera clase media En tu sa sin memoria Viva la historia De la gente Sin gloria Procesos de desarrollo No pueden contar con ellos Todo está ya dividido Entre ricos y muy ricos Mano de obra Adiestrada Desde edades Bien temprana Extensión de impuestos Para quien siempre Le dé la gana Vida en deuda Sostenida Por los créditos bancarios Convencidos de ser parte Del sistema de gobierno Fuera clase media Fuera clase media Gentusa sin memoria Fuera clase media Con los créditos bancarios Fuera clase media Fuera clase media Fuera clase media Fuera clase media Querida estable Gracias por ver el video